O sea, que haya un cambio de política económica, este es un país de profundas desigualdades sociales. Eso no debe de olvidarse, ¿no? O sea, unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece, hasta lo más indispensable. Entonces, la paz es producto de la justicia, es fruto de la justicia. Pues va a tomar tiempo. No, no, no. Porque toca justicia social va a tomar mucho tiempo. Yo creo que si cambia la política económica, las cosas tienen que mejorar en el país. Ahora, también te voy a decir una cosa, ¿no? Tienen que cambiar ciertas actitudes. ¿Cuáles? Por ejemplo, la situación que prevalece con relación a nosotros. O sea, desde octubre del año pasado. ¿A quiénes son nosotros? ¿El gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad. Todo lo que hemos seguido, todos los casos. Todo lo que, así es. El paraje de San Juan, el caso de Nico, los videos, etcétera. Y hoy llegamos a una situación, Andrés Manuel, en la que tu suerte política, al menos en el corto plazo, queda en manos del PRI, Andrés Manuel. Sí, ocho. Queda en manos del PRI. Aquí podremos decir lo que sea, hacer las críticas. Pero si el PRI vota por tu desafuero, dejas de ser jefe de gobierno de la ciudad. A ver, a ver. Sin darle, sin darle muchas vueltas. No, no, no. Sí, vamos por partes. Primero. Son ocho meses, nueve meses de ataques permanentes. Uno tras otro. Yo creo que hay constancia. Paraje de San Juan en octubre, con todo lo que ya sabes. El caso de Nicolás. Y aquí los hemos seguido día, día por día. Los videos y ahora el asunto del encima. Te quiero aclarar dos cosas. Primero, yo no estoy en manos del PRI. Yo estoy en manos de la gente. No, Andrés Manuel. No, Andrés Manuel. No, Andrés Manuel. Porque si te quitan el fuero, a ver, ¿qué significa estar en manos de la gente? Si te quitan el fuero, ¿qué vas a decir? La gente me apoya y te quedas. No, pero te voy a decir una cosa. La gente me eligió. ¿De acuerdo? O sea, y en una democracia, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. No, Andrés Manuel. O sea, claro. No, Andrés Manuel. ¿Cómo no? ¿Y entonces el juicio de ese fuero? No, no, pero por eso. Si es un juicio. Sí. Sí. Injusto. ¿Qué va a pasar? Yo tengo derecho a la legítima defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo que hacer valer mis razones. Yo tengo que demostrar, como lo estoy haciendo, que torcieron la ley. Yo tengo que... ¿Tienes poco tiempo? No, no. Pero le voy a decir una cosa. Mira, ¿por qué lo están haciendo? O sea, porque, y ojalá y la televisión en este caso, porque es un asunto, no solo que me ataña a mí, le ataña a ti, le ataña a cualquier ciudadano. O sea, me están queriendo quitar un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a participar políticamente. Participar en la contienda. En el 2006. O sea, no es que haya violado la ley. O sea, es que no quieren... Para ellos sí. Que yo... Para el Estado de derecho... Sí, lo violaste. El Estado de Chueco. El Estado, como lo quieras llamar. Este, mira, no violé la ley. Lo que quieren es atajarnos con miras al 2006. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación. Porque no quieren que salga adelante un proyecto que garantice más justicia, que garantice mejores condiciones de vida para la mayoría de la gente. Ahora, concretamente, concretamente entendemos lo de la movilización. Vemos las encuestas, las presentamos aquí. Sales muy bien. Por ahí has venido perdiendo puntos, pero sales muy bien. A ver. Pero, sí, la Suprema Corte de Justicia, la PGR, y luego la Cámara de Diputados. Cuando los tres poderes, Andrés Manuel López Obrador pierde su fuero, se va a someter contra la justicia, se cometería... Son los tres poderes. Son una gran injusticia. No le hace. Son los tres poderes. No le hace. Pero estarían actuando de manera mafiosa. ¿Sí? Estarían actuando de manera sectaria en forma totalmente injusta. Pero también es para tu tranquilidad y para la tranquilidad de los que nos están viendo. Mira, yo nunca he luchado por cargos públicos. Yo lucho por principios y lucho por ideales. Y por eso soy de esta manera. Por eso me gusta defender mi manera de pensar y mi forma de ser. Entonces, yo no tengo ninguna obsesión por la presidencia de la República. Yo, en lo que sí voy a estar, no sé qué me va a deparar el destino. Lo que te va a deparar en el corto plazo es un proceso para ver si pierdes el fuero. Vamos a esperarnos. No nos adelantemos. O sea, no sucede nada extraordinario. Lo que sí te quiero decir es que pase lo que pase, sea o no sea candidato, me permitan o no lo permitan, de todas maneras yo voy a estar luchando por un proyecto de cambio verdadero en el país. ¿Vas a negociar con la gente del país? No, no negocio. ¿Vas a negociar? No, 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 no. Si ellos votan porque no salen el desafuero, se acaba este problema. No, mira, este... No los vas a buscar, no los estás buscando. No, no, porque es un asunto de principios. O sea, a mí no me gusta. ¿Y la política no es también negociación? No, cuando no se comprometen principios, cuando no se dejan trozos de dignidad. ¿Y no puedes negociar con el PRI sin comprometerse? No, pero ¿por qué voy a negociar? Si sencillamente yo no soy responsable de su político, no soy culpable de su político, Andrés Manuel. Sí, no, pero este es una gran... Los políticos negocian. No, en este caso no. Este es un asunto de principios, es un asunto de dignidad. Yo voy a seguir el procedimiento, lo estoy haciendo, me voy a defender, tengo mi conciencia tranquila, nunca he violado la ley. Esta es una maniobra para hacerme a un lado. Están actuando de manera arbitraria. Esto lo que demuestra es que en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Imagínate un presidente que llega al poder a partir de un cambio, enarbolando la bandera de la democracia, y que lo primero que hace, o de las cosas más representativas, más significativas en el terreno político, es descalificar a la mala a uno de sus adversarios. No te lo hicieron, Andrés Manuel. Es que aquí la cosa está, perdón, pero está hablando de las ideas con reyes, con acciones, con... Pero no te parece, este... Puede ser muy cuestionado, aquí hemos visto... No te parece una infamia, no te parece una cosa, este, canallesca, no te parece que también en este caso, sí, porque si me lo hacen a mí, después se lo van a hacer a ti, se lo van a hacer a cualquiera. Puede ser. Sí, porque es un asunto de la libertad, y por la libertad se lucha y se puede poner... Tú sabes lo que hemos presentado en este programa, lo que hemos dicho, aquí presentamos los documentos con los que te están acusando, aquí dimos la historia de los dos jueces, el juez que había dicho que sí habían parado las obras, aquí hemos escuchado todos los puntos de vista de toda la gente diciendo que sí acataron la resolución. Esa es una cosa. La realidad es que el proceso sigue en marcha. La realidad... Y te va a alcanzar, y te va a alcanzar, y te va a alcanzar pronto el proceso. Qué lamentable sería para el país. Sería un retroceso. Sería retrogradar. Es decir, mira, no solo regresar a lo que fue el gobierno de Sedillo, mucho más atrás. Si revisas la historia, un caso de desafuero, aunque no llegó a eso porque lo obligaron a renunciar, fue el del papá, precisamente, del actual presidente del PRI. Ese tipo de cosas deberían de darnos vergüenza a todos. Tú sabes, en esencia, y además, qué bueno que me permites comunicarlo bien a la gente. En esencia, me van a destituir, porque eso es el desafuero, a veces no se entiende bien. Sí, sí, te van a quitar. Es una destitución. Por un delito no grave, también lo hemos dicho, no es grave. Es destitución, inhabilitación, que es, en el fondo lo que quieren, y cárcel. ¿No sabes por qué? Por intentar abrir una calle y comunicar a un hospital. Lo hemos dicho. Entonces, imagínate, ¿qué van a decir a estos que les gusta hablar de la globalidad y demás? ¿Qué van a decir en Europa, los alemanes, los suizos? Es decir, en México, realmente las cosas ya están cambiando para bien. Ahora sí hay Estado de Derecho, hay legalidad. Si al alcalde de la Ciudad de México lo destituyen por intentar abrir una calle para un hospital, pues quiere decir que ya en México se está castigando a todos los que han saqueado el país. Ya no hay impunidad. Imagínate qué mensaje se va a dar. Entonces, no nos adelantemos, Ciro. Vamos a esperar. Yo estoy acostumbrado. Vamos a seguir. Estoy acostumbrado a luchar y estoy acostumbrado a no dejar. Entonces, vamos a esperar. Lo veremos. Dos preguntas breves, finales, Andrés Manuel. Una obsesión. Yo te quería hacer desde hace tiempo. ¿Por qué no has dicho cuatro meses de los videos? ¿Por qué no has dicho con todas sus palabras que Ponce y Bejarano son unos delincuentes? Déjalo. ¿Por qué no lo has dicho? No solo lo he dicho. No, pero así, con esa, con tu... No, por eso, por eso. Es que la gente dice... No, 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 no. Son unos pillos y unos delincuentes. No, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a usar yo tus palabras? O sea, yo no estoy acostumbrado a actuar así. Mira, no me gusta la espectacularidad. Sí, lo dices con otros. No, no, no. Carlos Ahumada lo has dicho. Lo dices con alguna gente del gobierno. No. Dices Truán. No, no. Jamás. Jamás le he dicho Ahumada a Truán. Jamás le he dicho Pichón. ¿Ampón? No. ¿No? Está prófugo. En el caso de Bejarano, hay un procedimiento legal. Se está pidiendo un desafuero. Desde el primer día. No se le puede juzgar desde el primer día. Lo hicimos. No se le puede juzgar teniendo fuero. Si el procurador consigna al juez la averiguación en contra de Bejarano y él se ampara, él gana el amparo porque tiene fuero. Sí, sí, sí. Se está siguiendo el procedimiento adecuado. Ahora, en este caso, qué bien que lo tocas. Esta es parte también de esta cadena de ataques. Cuando hablamos de complot, se nos lanzaron todos. Que ya estaba yo delirando. O sea, digo, vamos, todavía no me dan disculpas, me ofrecen disculpas, así como tú lo estás planteando, cuando sacaban páginas completas en los periódicos pidiendo que pagara lo de el paraje de San Juan, los mil ochocientos millones de pesos. Y ahora se demostró que era un fraude. En el caso de los videos, qué bueno que lo tocas. Dijimos un complot y está demostrado. Está demostrado que Ahumada recibió apoyo de altos funcionarios del gobierno federal. Ellos dicen que no. No. Ellos dicen que no está demostrado nada. Pero lo dijo. Y así nos puedes quedar. Por eso, y lo dijo Ahumada, vamos a esperarnos. Ya van a venir las cuarenta horas de declaraciones de Ahumada en Cuba. Se están solicitando. Y van a entregar videos ustedes también. Y van a entregar. Así es. ¿Ya los viste, por cierto, esos videos? No, no. ¿Cómo los has visto? No los he visto. No, no. ¿No te los enseñó el procurador? No, no, no. Yo trabajo desde las seis de la mañana. Pues no te los enseñó Andrés Manuel. No te lo he dado curiosidad de saber. No me lo has dicho al procurador y al procurador que hay en eso. No, no puedo estar metido en eso nada más. O sea, tengo muchas tareas que hacer. Tengo muchas cosas que realizar en beneficio de la ciudad. Estoy trabajando para eso. Estoy entregado a trabajar para el bien de la ciudad. Y creo que lo estamos haciendo bien y vamos a seguir trabajando. ¿Tienes plena confianza en tu secretario general de gobierno, Alejandro Encinas? Tengo confianza en él. Tengo confianza en todos los servidores públicos. En Marcelo Obrard, secretario de Seguridad Pública. Desde luego, en el maestro Batis. En todo el equipo. Y desde luego, hay una regla muy clara. O sea, tienen toda la confianza. Por eso, los convoqué a participar. Porque consideramos que lo fundamental son los principios, los ideales, la entrega, la sensibilidad social. Pero si alguno de ellos se desvía, comete un error, un acto de corrupción, se le va a juzgar. Yo soy juarista y ni a mis familiares les toleraría un acto de corrupción. Pues agradecemos mucho. Muchas gracias, Ciro. Te agradecemos suerte. Suerte, viene un segundo semestre durísimo. Y aquí lo vamos a estar siguiendo. Ya nos estamos acostumbrando, no te preocupes. Sí, aguanta, aguanta el cuero. Aguanta, resiste. No estás muy lastimado. No, no tenemos la piel tan delgadita. Sabemos, venimos de la oposición. Estamos acostumbrados a enfrentar a los aparatos. No esto. Pero fíjate que antes luchábamos a campo abierto, a la interperie, solos, en Tabasco. Era una lucha regional. Ahora soy el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo está la salud? Bien. Muy bien. ¿Bien? ¿No te ha pegado? No, no, no. No estamos enteros. Muy bien. Gozamos de cabal salud. Hablo de salud física. Sí, de salud física. Por suerte, Andrés Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a hacer una pausa y... Fue buena esa. Ya nos daban por muerto, políticamente hablando, y no se pudo por el pueblo. Porque el pueblo es mucha pieza. Eso, este, los jóvenes tienen que recogerlo como lección. Primero, el no rendirse. Cuando se lucha por causas justas, ser perseverantes. No echarse para atrás. La libertad no se implora, se conquista. Y lo segundo es tenerle confianza al pueblo. Primero, amar al pueblo, identificarse con el pueblo, estar a favor del pueblo. Y eso es lo que permite la protección. Es el blindaje. Es como el ángel de la guardia, el pueblo. El pueblo más americano es el exilio, sí, entonces. Sí, es que no depende. Imagínense los que han estado en el INE de tiempo atrás. Puro mapache electoral. ¿Y cómo sí se puede? Porque la gente sale a votar y a cuidar su voto. No, si se tratara de los funcionarios, pues no se podría. Ellos descalifican. Pero ahora y desde hace tiempo, todo esto que nos trataron de proyectar de que ya había democracia, el INE no se toca, como si fuese una institución sacrosanta, puro cuento, pura demagogia. No había democracia. Era una oligarquía la que mandaba en México con fachada de democracia. El INE estaba tomado por esa oligarquía. Siempre lo estuvo. Llegaban al extremo, bueno, hasta hace poco, de quitar candidatos para ayudar a los conservadores. ¿Qué no quitaron, sin justificación, al candidato de Guerrero y al candidato de Michoacán? ¿El INE y el Tribunal Electoral? Y así, me pasaría aquí todo el tiempo, hablando de eso. Esto mismo que nos obliga, que afecta nuestra libertad.